hola chicos en un nuevo vídeo aquí les acompaña a jose a la parte 2 de este juego como verán este juego es recomendable a muchas cosas como se llama? este vídeo fue gracias a mi a mi solamente y la próxima parte casi se me olvidó poner el volumen y en la parte anterior se me olvidó poner el volumen por eso voy a escuchar un intento y nada genial se van a estar preguntando porque de donde viene esa cosa que parece un videojuego da igual hay ciertos errores en ciertos comandos como cuando queremos usar los niveles tan difíciles que los otros ciertos errores ni siquiera valen la pena esperense van a estar sequejando de donde viene ese control de videojuegos no no lo no Ahí está, abeja lenta Ahí está, abeja lenta Ahí hay ciertos comandos cuando hacen errores Igual como en este que salimos en la temporada anterior Se me olvidó poner el volumen, ciertas cosas Y ahora sí se escucha, ay cierto Como siempre, trigo sorpresas Como ciertos comandos dicen, ni siquiera vale la pena Mundo 3 Dije mundo 3 Ay por fin ¿Qué es esto? Ah, me morí ¿Y por qué apareció? Que no ven que estoy enfrente, espiras Al próximo video voy a ponerlo en pantalla El próximo video lo voy a poner en pantalla Casi me muero Adiós mundo cruel Voy a hacer algo Voy a hacer algo por mientras Voy a hacer algo por mientras Voy a mantener los comandos y controles aquí Tanto va a haber errores Adiós gente Digo Adiós